En los siguientes minutos voy a contarte cuáles son los retos más grandes a los que se enfrentan los ingenieros de Machine Learning, cómo puedes atacarlos y qué preguntas aún están abiertas en esta industria en crecimiento. ¿Estás listo? Los científicos e ingenieros de Machine Learning dedican sus esfuerzos a hallar y descubrir nuevos modelos matemáticos y estadísticos para lograr tecnologías y productos nunca antes soñados. La mayor parte de su tiempo la pasan en sus laboratorios personales, sus notebooks de Python, ejecutando pruebas sobre diferentes conjuntos de datos, modelos y configuraciones de hiperparámetros para validar sus hipótesis. El paso de esta metodología experimental de trabajo a una metodología enfocada en la industrialización del conocimiento y los modelos es un reto que se ha demostrado bastante difícil de sobrellevar. Más aún, al tener en cuenta que los modelos son sólo una mínima parte de un sistema o servicio y existen muchísimas prácticas, componentes o subsistemas para hacer de este conocimiento algo realmente productivo. No contentos con esto, los servicios lanzados en producción de inteligencia artificial introducen inconvenientes no estimados durante el entrenamiento inicial. Podemos enfatizar en dos de estos inconvenientes con nombre propio, el concept drift y el data drift. El concept drift hace referencia a los cambios que la tarea predictiva sufre con el paso del tiempo debido a variables inesperadas. Por ejemplo, cómo una recesión económica puede generar que modelos de predicción de precios de inmuebles sean obsoletos. Y el data drift, que se define como una variación estructural y funcional entre el conjunto de datos de entrenamiento y los datos del mundo real en producción. Por ejemplo, mientras que en el entrenamiento se usaron imágenes curadas y procesadas de personas para clasificación de prendas de vestir, en producción se usan imágenes de prendas sobre una banda transportadora. Adicionalmente, el Machine Learning sufre de dos grandes problemas que hacen difícil su uso en producción. Explainability o explicabilidad y Reliability o fiabilidad. El Explainability se ilustra en cómo en muchas ocasiones los resultados se hacen realmente difíciles de explicar, pues los modelos, debido a su alta complejidad, funcionan como una caja negra, difícil de analizar. Si has creado un modelo de detección de fraude bancario, te resultará difícil analizar por qué el modelo clasificó una operación como fraudulenta cuando dependes de al menos 300 atributos por registro. Entre más complejo el dataset, la estructura de datos y el algoritmo, más difícil te va a resultar explicarle a tus clientes por qué recibieron los resultados que recibieron. Y el Reliability, se presenta en lo difícil que es mantener un modelo consistente en sus predicciones tras diferentes iteraciones o evoluciones debido a lo diferente que puede ser cada entrenamiento. El conjunto de datos, el Data Drift y el Concept Drift, juegan un papel clave en la pérdida de la fiabilidad del modelo. Y en muchas ocasiones, es difícil justificar por qué un modelo cambió fundamentalmente sus predicciones en una nueva iteración. Antes de continuar, esperaré dos segundos para que te suscribas. Dale, oprime el botón. ¿Ya lo hiciste? Ok, continuemos. La ejecución de las tareas de Machine Learning se realizan en función de dos posibles modelos de trabajo. La Inteligencia Artificial enfocada en modelos y la Inteligencia Artificial enfocada en datos. La Inteligencia Artificial enfocada en modelos es usualmente utilizada por experimentados académicos y científicos que buscan la creación de complejos modelos matemáticos y estadísticos para resolver un problema dado. En contraste, la Inteligencia Artificial enfocada en datos es la más común en la industria y consiste en utilizar un modelo aceptado en la comunidad científica y enfocar los esfuerzos en la mejora iterativa de la calidad de los conjuntos de datos. Ya sea mediante la adquisición de nuevas muestras, mejoras en el etiquetado, la adición de datos aumentados, entre muchas otras opciones. Teniendo esto claro, podemos hablar de cómo la industria ha intentado atacar algunos de los retos de la Inteligencia Artificial a través de la implementación de MLOps, una nueva metodología que establece una serie de prácticas que combinan los procesos de Machine Learning tradicionales con las operaciones de IT, tal como DevOps lo hace con las tareas de desarrollo y operaciones. MLOps funciona como el puente o conexión entre las tareas experimentales de Machine Learning y la industrialización del conocimiento generado. Andrew Ng, uno de los más grandes exponentes en temas de Machine Learning, define el ciclo de MLOps como una serie de pasos y etapas que van desde la definición del proyecto, la preparación de los datos, las tareas de modelado y finalmente el despliegue y monitoreo en producción. Estas etapas son ejecutadas en conjunto con ingenieros de DevOps, ingenieros de datos, científicos de datos e ingenieros de Machine Learning. Estos son los pasos usualmente visibles en un proceso end-to-end de MLOps. Primero, tenemos la etapa de Scoping, en la que se realiza la definición del proyecto, enfatizando sobre el valor generado y limitando el enfoque final del producto o servicio para poder garantizar el éxito de la actividad. Pues recordemos que el que mucho abarca, poco aprieta y siempre es mejor tener un enfoque pequeño para entregar resultados. Seguimos con la etapa enfocada en los datos, donde definimos en qué consisten los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y pruebas y realizamos tareas de etiquetado y optimización de la calidad de dichos datos. Luego, viene la etapa de modelado, donde se realiza la selección del algoritmo o modelo a utilizar, se inicia el entrenamiento y se ejecuta un análisis detallado de errores. En función de esto, se optimizan los hiperparámetros o se retorna a la etapa de datos para mejorar y extender los conjuntos de datos iniciales. Finalmente, viene la etapa de Deployment o Despliegue, donde el modelo se empaqueta y se distribuye a través de APIs en producción. La parte más importante de la etapa de despliegue es la ejecución del monitoreo continuo de los datos de entrada, salida y del performance del modelo con datos productivos. Cualquier degradación en alguna de estas variables observadas, demostraría la necesidad de regresar ya sea a la etapa de modelado o de datos para ejecutar una nueva iteración y realizar el entrenamiento de una versión optimizada del modelo. Estas etapas y actividades pueden ser automatizadas con la ayuda de herramientas de software construidas para este propósito. Se destacan CubeFlow y Emelflow. Ambas permiten el desarrollo de pipelines o grafos dirigidos para la ejecución de tareas del ciclo de vida de un proyecto MelOps, ya sea desde la preparación de los datos hasta el despliegue a producción. Y toman ventaja de arquitecturas distribuidas como Kubernetes o Spark para hacer del proceso escalable a petabytes de datos. MelOps se muestra entonces como la manera de saltar de procesos experimentales a prácticas industriales que permiten la generación y distribución del conocimiento. Infortunadamente, MelOps por sí solo no alcanza a solucionar todos los retos del Machine Learning de hoy y los problemas de fiabilidad dependen fuertemente de la completitud de los procesos y verificaciones de las compañías. Conjuntos de pruebas extensivos que pongan en duda la robustez de los modelos, baselines bien documentados, conjuntos de datos extensamente diversos y validaciones detalladas de los requerimientos de usuario son claves para crear modelos realmente fiables. Y el problema de Explainability debe atacarse a través de figuras o gráficas que puedan dar sentido a los resultados, a pesar de la oscuridad de las cajas negras o modelos. Cuando tienes una red neuronal con millones de parámetros y cientos de hiperparámetros, se hace extremadamente difícil explicar el porqué de sus resultados. Y debes apoyarte fuertemente de medidas estadísticas que otorguen algo de claridad a esta gran abstracción. MelOps es una metodología que introduce las mejores prácticas en la industria del desarrollo de software a la ya no tan incipiente industria del Machine Learning, donde sus procesos y objetivos pueden ser aún bastante experimentales. El conocimiento en estas prácticas son esenciales en tu caja de herramientas si tu sueño es desempeñarte como ingeniero en Machine Learning. Y a pesar de todo, aún hay mucho por descubrir y discutir en la mejora de procesos que creen modelos escalables, fiables, robustos y explicables. Y en los años venideros, veremos una evolución exponencial en la consecución de estos atributos de calidad. ¿Ya conocías MelOps? ¿O has llevado algún modelo de Machine Learning de manera exitosa a producción? Déjame saber en los comentarios tus preguntas o tu experiencia. La carrera en Machine Learning es el futuro de la industria, pero aún hoy presenta unos requisitos enormes de entrada. Si quieres saber más sobre a qué te vas a enfrentar o por qué no dedicar tu carrera al Machine Learning, mira este video. Como siempre, si te gustó este contenido, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Hoy, quiero que sepas que eres muy valioso. Podrás superar toda prueba o reto que se te presente y absolutamente nada te va a detener en tu camino al éxito. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.